Muy buenas, soy Jesús María, el director general de Emerson Automation Solutions para España y para Portugal. Emerson es una multinacional americana que tiene su sede en San Luis, que se encarga principalmente de atender todo el negocio relacionado con la automatización de procesos industriales. Luego también tenemos un área importante de colaboración con todo lo relacionado con la formación. En concreto tenemos un acuerdo muy importante, una cátedra, con la Universidad de Cartagena. Nosotros nos acercamos a la universidad para incorporar ingenieros recién titulados en nuestros proyectos de automatización de plantas industriales y en particular en el área de sistemas de control distribuido. Estos ingenieros realizan funciones desde el inicio hasta el final del proyecto. De esta manera conseguimos que aquellos conocimientos que han adquirido durante su carrera los puedan implementar en un proyecto real, con un cliente real y en un entorno industrial en el mundo de automatización de plantas industriales. Este primer año de funcionamiento de la cátedra hemos incorporado a tres becarios a la misma y precisamente una de ellas ha dado una masterclass a alumnos de máster de nuestra universidad donde ha podido transmitir los conocimientos que ha ido adquiriendo en los proyectos en los que está trabajando en Emerson. Además, como todos los años desde hace muchos, los propios técnicos de Emerson y jefes de productos han venido a nuestra universidad a darnos una charla técnica sobre, en este caso, sobre mía de caudal. Creemos que es un paso muy importante. Creemos que compañías del carácter, del carisma de Emerson tienen que apostar por la formación, no solo interna, sino por los ingenieros e ingenieras del futuro.